A raíz de este comentario de que un seguidor me ponía en duda si la DG58 es realmente buena, he tenido la necesidad de subir esta comparativa. La DG58 vs la Swap Subverter, ya que hay mucha gente que me ha preguntado si la DG58 realmente merece la pena jugar con ella. Los que ya me conocéis sabéis que cuando hago un vídeo de comparativas de arma, utilizo estas 5 características, y los que no, pues te lo explico. Alcance, TTK, daño, retroceso y cadencia, pero en este caso vamos a añadir un sexto punto. Vamos a comparar también la movilidad. El primer punto, esta sería la clase que he utilizado de la Swap Subverter para compararla con esta clase de la DG58. En la DG58 le puedes poner perfectamente la mira sin cristales si no te gusta la CoriOSAI. Tenemos que hablar de un dato muy importante que es el alcance. Sabiendo que la Swap Subverter tiene 3 rangos de daño, el primero de 0 a 22.7, el segundo de 22.7 hasta 46.1 y el tercero de 46.1 en adelante, y la DG58 de 0 a 33.6 y el segundo de 36.6 en adelante, tenemos que decir, como estáis viendo en estos dibujos o gráficas, que la Swap Subverter es un poquito mejor en distancias entre cortas y medias. Porque sí, su rango es inferior, porque el primero sería hasta los 22.7, al contrario que la DG que sería de 33.6. Pero la Swap Subverter a batería de 8 y la DG de 10 balas. Entonces aquí las cuentas no me salen. La SOA en distancias medias es un poquito mejor. Y esto lo podéis ver en las tablas que os he hecho, que la información ya he sacado de TrueGameData y de sim.gg. Pero el TTK es un poco diferente. Ya que en distancias cortas y medias, hasta los 22.6 metros, la Swap Subverter a batería de 602 milisegundos de TTK y la DG de 765. La SOA en distancias cortas y medias sería un poquito mejor. Pero a partir de los 50 metros aproximadamente, la DG58 se mantiene en 900 milisegundos y la Swap Subverter de 921. La diferencia no es mucho, pero esto en largas distancias puede ser un factor de que el enemigo sea abatido o no. Entonces podemos decir perfectamente que la SOA es mejor en distancias cortas y medias, porque el TTK es inferior. Pero la DG es mejor en distancias lejanas a partir de los 50 metros. Vamos, que yo aquí lo dejaría en empate. Una cosa amigo, si te está gustando este vídeo, te está sirviendo, suscríbete y activa la campana. A mí eso me ayudaría muchísimo, tío. Gracias, continuamos con este vídeo. Tema daño, aquí me ha sorprendido, porque yo pensaba que la DG tenía más daño. Y para nada, que va todo lo contrario. El daño de la Swap Subverter, como estáis viendo, es de 40 puntos a la cabeza como daño máximo y como mínimo 34. Pues la DG58, punto de daño máximo en la cabeza 40 exactamente igual, pero el punto mínimo es de 29 exactamente en las piernas. Y por lo general todo es así. En el pecho es inferior y en las extremidades de brazos es inferior también. Vamos, que en este caso la Swap Subverter es superior en daño. El retroceso es algo absurdo en la DG58. Como puedes observar perfectamente, la DG machaca a la Swap Subverter. Que sí, que estoy muy cerca de la pared, cuanto más cerca menos retroceso. Pero mira esta distancia, estoy más o menos a unos 10-15 metros. La DG58 se mueve, pero es que la Swap Subverter se te va a cuenca. Entonces la DG es mil veces mejor en el apartado retroceso, tiene mucho menos. Si hablamos de la cadencia, no hay mucha diferencia, la verdad. Y es que la DG58 tiene una cadencia de 706 balas por minuto y la Swap Subverter de 698 balas por minuto. Vamos, que la diferencia no es casi nada. Pero en este caso la DG58 gana la SOA. Y por último, apartado movilidad, que es lo nuevo que he incluido en esta comparativa. Justamente comparando la SOA y la DG, tengo que decir que es algo muy muy difícil de decidir. Más que nada porque estáis viendo a cámara lenta la comparativa entre las dos armas con el tiempo abajo. Y literalmente moviéndome exactamente igual. Y por no decir que la SOA llega 30 centímetros antes que la DG. Vamos, que yo este apartado diría que la movilidad es prácticamente igual. Sí que es cierto que la SOA Subverter es un fusil de combate y la DG58 es una ligera. Vamos, que la ligera se mueve como un fusil de combate. Entonces, en este caso, yo lo dejaría en un empate. Pero poniéndolo en la balanza sin tener en cuenta el tiempo, estadísticas, etc. Diría que la DG tiene más movilidad. Ya que es una ligera y normalmente pesan más. Entonces, teniendo todos estos datos en cuenta, yo me la jugaría a decir que la SOA Subverter es mejor para resurgimiento que la DG58, hablando tema estadísticas. Y la DG58 iría mejor para el modo Battle Royale. Las dos son realmente buenas y usa la que más te guste, pero sí que tengo que decir que si quieres un rayo láser, deberías de usar la DG ya que no se mueve nada y en distancias lejanas va muy bien. Y si quieres un arma que vaya bien en distancias medias, puedes usar todavía la SOA. Espero que te haya gustado esta comparativa. Suscríbete, activa la campana y nos vemos en el siguiente vídeo.